Estuve aquí porque pensaba estar y estaba invitado, pues que recibí una llamada de alguien que... La hermana Andréita fue consejera de nosotros cuando éramos jóvenes. Y supe que estaba congregándose en esta congregación y vinimos hasta aquí para saludarla. Ha llovido bastante. Yo tenía 17, 18, son 66. Y con una de esas muchachas que yo aconsejaba, tal vez que mi compañera, la madre de mis cuatro hijos. Y como hay que dar gracias a los que por gracias no han recibido, entonces que... Todo el mundo espera que la gente se muera para ir a verle las gracias. ¡Alaba! Con el muerto que oye, ni ven ni siente. Así que háganlo en salud. ¡Amén! Y me voy a dejar de ir a ver si para poder compartir hoy un ratito. Es que estamos hasta de media ocupada, pero... En público quiero darle gracias que aún siendo jóvenes, también me esperé en su casa. Cuando llegué de Puerto Rico, yo fui un niño abandonado por mi padre. Me querí ir a coleccionar en casa de familia. Vine a Nueva York, me mataron por acá a aventurar. Y acá pues conocí a mi papá, que ella lo conoció. Conocí a mi mamá en Long Island. La vida me dio duro. ¡Amén! Pero ahora ya que es duro la vida. ¡Ay, santo! Y aunque nunca tuve nada, hoy todo lo tengo en Cristo. ¡Amén! Me siento contento que ya que en el 77, 78, pude grabar mi primer disco que el señor, pues, cuando no se podía decir lo que se hace ahora, grabé aquellas canciones que decían Tu Palabra es para mí, Lanzado y Cargado, El Hijo de los Libros, Candelero de Oro. En el 79 le canté una canción que tuve dos años de disciplina que titulaba ¡Qué bueno, llegó la Navidad! Pero como esto es muy caliduro, ¿verdad? Este es para los valientes, todavía estamos de pie. Y esta semana sale, no sé cómo lo dijo, Navideño, por cierto, titulado Otra Navidad. Pero hemos grabado muchos más. Lo importante es que desde aquí quiero darle gracias a hermano Álvarez, a sus hijas, a su familia. Pero aquí era un momento difícil que yo vine aquí como emigrante, pasando ámbra en la ciudad, botado de los apartamentos, y ella fue una de las que me recogió. Y si hoy soy alguien, es porque alguien con compasión de mí. Porque la gente dice que Dios no va a hacer, Dios no va a hacer nada. Tú eres el que tienes que hacerlo. Y Cristo se lo dijo, el que le dé un vaso de agua a uno, ¿de qué? Y fue en aquel tiempo. Así que pongámoslo en práctica. Una hora de aquí, muchas gracias. Muy agradecido. Y aunque la vida me ha dado duro, en el 2003, un cherno, en el que yo abrazo, me dieron siete balazos. Estuve en estado de coma tres meses, inconsciente, pero ahí Dios se me reveló. Me levantó, me envió, me dijo que no había terminado, que allí está bien, Nancy. Por ahí está una prótesis, en el que tengo diabetes. Esto es una prótesis que me costó 30 mil dólares para poder ir a las naciones, porque Dios me dijo que está en el coma que todavía yo no había terminado. No sé si tú tienes las dos y no van ni a cataño, no van ni a ningún lado. Amén. Y luego de eso saqué una canción, donde dice, estoy a tu lado. Donde Dios está en el coma me dijo que va a ir a las naciones, pero no me dijo que con una pata menos. Y que le iba a perder todo, porque era un comerciante. Amén. Pero como usted paraba bien, aquí estamos. Después de salir de la coma me cortaron la calcanta, porque está en el coma me dañó la tráquea. No podía respirar. Me tuvieron que abrir la tráquea para poder sacar el tapón. Me cortaron varios centímetros con la tráquea. Me despegaron las puertas vocales. La ciencia decía que no iba a cantar más. Pero estando en el coma, en el proceso, el maestro me dijo, vas a seguir cantando. Le hago un mensaje no tapado, vamos a seguir. Acabamos de llegar de Honduras. Amén. Y aquello fue terrible. Amén. Así que solamente le voy a dar, si hay tiempo para dos canciones. Amén. Pero es para que usted vea, no el que canta, sino el milagro de la operación. Que Dios usó a aquellos hombres para poner las cosas en su sitio. Y que pueda el ministerio y la palabra seguir corriendo. Amén. Con usted diga, maestro. Viviendo en la amargura, el mundo y la tristeza, junto a mis hermanitos, el amor cuantado. Andaba por las calles, sumido en la pobreza, que es la que nos lleva a la infelicidad. Y así pasaba el tiempo, y pasaban los años. Viviré en un tormento, de odio y de alegría. Por culpa de un cariño, que los míos hoy me negaron. Sin fe, sin esperanza, sin su gran intención. No conocí el amor, nadie me lo había dado. Y sin tener que ver, a muchos leyes es allí. Por eso cuando alguien me predicó a Cristo, me predicó a Él. Señor, hazme llorar, señora, se me llora. ¿Por qué llorar no puedo? Pues en mi corazón, cual así no era miedo. Nunca podés sentir, ese amor puro y viejo. Que sienten esas almas, que conoce Dios. ¿Cuánto le conoce? ¿Qué te levanta? ¿Qué te levanta? ¿Qué te levanta? ¡Ay, no lo quiero hablar! ¿No lo quiero decir? Pero mi Dios estaba mirando cada paso. La grama de mi vida, la bendita a Él. Me llevo hacia el camino, donde alguien me esperaba. Los sinceros amigos, los siervos del Señor Cuando cambió mi vida, Cristo del alma Sentí cuando mis ojos lloraron Y yo que nunca, nunca, ni la vida había tocado Dios me había contestado y ansiaba feliz Señoras de me llorarán, ¿por qué llorar no puedo? Pues que en mi corazón no ha nacido el arco Nunca podés sentir ese amor por el tiempo Que si entre esas almas, ya no será yo Señoras de me llorarán, ¿por qué llorar no puedo? Pues que en mi corazón no ha nacido el arco Nunca podés sentir ese amor por el tiempo Que si entre esas almas, ya no será yo Yo no sé si ustedes tienen una plenita, un catarrito Dicen que no se puede Porque antes de hacerlo ya está quemándose Por eso es que a veces Dios tiene los lados que nos corresponde Porque, ¿me dimos mal? No hermano, yo no puedo Ah, es que estoy pronto Es que tengo una plenita Es que el diablo me está dando duro Si te está duro, no se lo conocía a Cristo Porque si el hijo de libertad y ser libertadmente es casi libre ¿Cómo es? Verdaderamente libre Si tienes que ir a guiondo de la vida, te falta todavía Amén Luego que pasaron dos años, pues, conocí a mi mamá Conocí a mi papá Me casé, tuvimos mis hijos Y estando en los mejores tiempos Acabas de llegar yo en la hija de Cuba Con un cheno Que tenía problemas con mi hija Llega a la iglesia a la mente de costal también Pero ella era víctima de violencia doméstica Estando en la iglesia No sé si ustedes conocen Aquí no pasa eso en el cuento rico nomás Porque con una mano a la lava De un con la boca De que echamos con el suelo La cabeza La lava Y que a mi mamá Que me quiera la calle ahorita La va a ganar la mano ahorita La lava Pero como Dios Ah Y la iglesia de Santa Tuzola Escava a la lava Pero si Dios te león Te la Te cambió También te cambió la mano Y el bolsillo Y la mente Y si te libertó Que se denote Hoy no tengo un signo No con mi mamá Ni con mi papá Porque las cosas He aprendido Que ahora mora bien ¿Verdad que sí? Digo hasta que te toque a ti Cuando te toque Me llama con teléfono A ver si perderé un mate fácil A la lava A ver si no ha tenido Una infancia fácil Una casa Una cama Fácil A la lava Por eso es que De orejas te haya ido Y haciendo sacrificios Y tantas cosas Pero cuando tú Me dices Pero ahora Mi ojos te ven Ese perro tiene que ser mucho Maestro Ese perro Se llega a muchas cosas Pero ahora Mis ojos Te ven Amén ¿A quién Dios? A Dios Y a Cristo Y Cristo no había nacido Tiene 800 años Desde que Cristo nacía Hace un aplauso al Señor Así que si quiere ver la gloria No tiene que morir Pero cogerla aquí en la tierra Yo la vi en la tierra La otra maestro Porque me encandilo ¡Ay santo! A llorar para la eternidad Aquí se me unen Los que vienen a adorar a Dios A la lava Pero yo le dije a Cristo así Con el alma En penas y tormentos Una carga Que ha escrito Mi Señor Valerá y달�ga la iglesia La desesperación va a vivir al cielo, donde lloran los santos, y en el sabor fallando, la desesperación en mi casa yo pregunto. La desesperación va a vivir al cielo, donde lloran los santos, y en el sabor fallando, la desesperación en mi casa yo pregunto. La desesperación va a vivir al cielo, donde lloran los santos, y en el sabor fallando, la desesperación en mi casa yo pregunto. Mi carta no es perdida Hoy pido la vecina Me ve donde está su amor Y en mi libro de destino Seguiré mi cantor Y en mi lecho esperando Y en mi lecho de destino Seguiré mi cantor Y en mi lecho esperando Y en mi lecho de destino Y en mi lecho de destino Y en mi lecho de destino ¡Gracias!